El siguiente programa es clasificación B, acto para mayores de 14 años. ¡Hola, hola, buenas tardes! ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos en su canal 53 de Luna TV, en su espacio Denuncias Comunitarias con Angelita Villamán. Viernes, fin de semana. Viernes que estamos a 16 del mes de febrero, rapidísimo este año, del año 2018. El otro día era Navidad y ya estamos después de San Valentín. Gracias, Padre, por permitir que estemos una vez más aquí. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que recibimos de tus manos. Y por favor, Señor, te pedimos que bendiga Luna TV. Bendice a todos sus propietarios. Bendice a todos los que aquí laboran. Bendícenos a nosotros. Bendice este espacio. Y sobre todo, papá Dios, bendice a toda esa gente linda, bella y hermosa, que cada día están con nosotros aquí para hacer sus denuncias, para ser escuchados, para poder decir lo que les pasa y que alguien lo escuche y que lo ayude. Nosotros les canalizamos y les damos las posibles soluciones. Hoy le tengo, señores, miren, Abel Martínez. Ay, santísimo. Abel Martínez, todos los días una casa de sorpresa. Miren lo que es un líder. Miren lo que es una persona. Miren, hoy me van a decirte un vapor, me van a decir de todo de Abel. Pero tengo que decirlo. Oigan, señores, Abel Martínez, en el día de hoy, apoderó al fiscal de Santiago, Jesús Méndez, Méndez Sánchez, quien era el fiscal y al licenciado Fernando Ramírez, para que investiguen, oigan eso, para que investiguen, nada más y nada menos, irregularidades detectadas en la nómina de la alcaldía, en la nómina del ayuntamiento que dirige o la maneja a los recursos humanos. Ay, señores, aquí tengo la nota, Abel, no es fácil. La propia gente de él, lo que tiene ahí trabajando, ¿eh? Ahí hay unas imágenes donde dice que fueron detectadas en dicho departamento, en perjuicio de la institución del ayuntamiento, varios departamentos, por lo que se han instruido y apoderado para que el Ministerio Público profundice las investigaciones y establezcan responsables. Eso quiere decir que lo va a meter preso, ¿eh? Inmediatamente se conoció, se conoció de los manejos irregulares, se tomaron acciones y se ordenó instrumentar un expediente sobre los manejos dudosos en dicho departamento, copias de las cuales fueron entregadas a la procuradora fiscal de Santiago, la magistrada Luisa Liranzo, ¿eh? Aseguraron que la intención del ayuntamiento de Santiago es que los hechos y actos reñidos con la moral, la ética y la ley sean sancionados. Lo que le acabo de decir es, ponme las imágenes ahí para ver cómo habla esto. Esto está caliente, a ver, no es fácil. Ponme eso ahí. Ponme las imágenes para que hable Fernando Ramírez. Acompañado del doctor Jesús Méndez, como abogados apoderados del alcalde Abel Martínez, presentando ante la procuradora fiscal de Santiago una denuncia para que se investigue una serie de irregularidades que se han detectado en la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Santiago, específicamente en el departamento de Nómina. Hemos recogido en el ayuntamiento una serie de pruebas preliminares que han sido depositadas y que pueden servir de sustento para iniciar una investigación seria que ponga en evidencia una violación grosera que se ha hecho a los recursos del ayuntamiento y del pueblo de Santiago de parte de funcionarios de la Dirección de Recursos Humanos, de Nómina específicamente en el ayuntamiento de Santiago. Que quede claro que el alcalde Abel Martínez no va a permitir que absolutamente nadie invente utilizar un solo centavo del pueblo del ayuntamiento de Santiago en provecho personal. Que los dineros destinados para que Santiago esté como luce en el día de hoy tienen que ser respetados. Y en un monitoreo que se hace de manera permanente, se determinó esas serias irregularidades y por lo tanto hemos acudido a la instancia correspondiente que es el Ministerio Público para que investigue y pueda tener elementos e iniciar un proceso judicial en contra de los que resultaran culpables. Hemos formalizado la denuncia ante la Fiscalía de Santiago sobre las irregularidades detectadas en el Departamento de Recursos Humanos, sección nómina, del Ayuntamiento de Santiago para que la Fiscalía inicie la investigación respecto a esas irregularidades. La próxima semana pues iniciarán ya las medidas que dispondrá el Ministerio Público a fin de verificar, de comprobar, de recolectar las pruebas necesarias relativas a esas. ¡Ay, señores! ¡Ay, señores! A ver, no es fácil, esa es una cuchilla. Y qué bueno, felicitamos al alcalde Abel Martínez porque eso es un precedente. Es algo que se debe destacar y un aplauso para Abel. ¿Por qué? Porque cuando existen funcionarios así en todas las instituciones del Estado, en todas las instituciones públicas, entonces aquí se acaba la corrupción. Miren, no todo el mundo hace eso. Aquí cogen un manejo irregular y cogen y lo votan, lo cancelan y eso se queda callado. Abel lo publicó y lo mandó para la Fiscalía y que caiga quien caiga. Él no tiene vaca sagrada. Qué bueno, gracias Abel Martínez. Eso es lo que nosotros necesitamos de un dirigente. Buenas tardes, su orden. Gracias, ¿cómo está usted? Hola y usted, bendiciones. ¿Cómo le va? Felicidades. Dígame, ¿cómo le fue ayer? ¿Fueron? Bueno, me fue mejor que antes de ayer. Yo le escribí, el hombre me contestó y me dijo que iba a actuar. Sí. Me dijo que iba a... Ayer usted estaba hablando que necesitaba una orden de la Fiscalía de allá, de Palacio Util. De Medio Ambiente. De Medio Ambiente. Para ello actuar. Sí. ¿Y por qué a mí no se me hizo esa cuestión? Porque yo fui, denuncié y fui allá y ellos no hicieron nada. ¿Sabes lo que hicieron después? Sí. Que me mandaron para allá, para Conani, donde está la número 3, la sucursal número 3 de Medio Ambiente. Ajá. Y allá tienen gente, un hombre o dos hombres, que caminan, caminan, porque no tienen que mover. Caminan hacia los lugares y le dicen a la gente, esto, 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 esto. ¿Cómo? Dejan su pecho y se van por ahí. Por eso está fero ahí. Pero mira qué usted va a hacer, porque yo sé cuál es el procedimiento. Lo que le pasa a ello es que usted tiene que instrumentar una querella debidamente. Eso hay que hacerlo. Y yo lo voy a investigar con abogados, a ver si nos ayudan con eso. Porque yo sé usted. Yo lo hice. Pero usted fue personal y puso una denuncia. Una denuncia no es una querella, mi amor. No, claro que no. Mire, una denuncia es cuando usted va y dice lo que le pasa. Pero la querella es un asunto que usted lleva un expediente instrumentado por un abogado basado en la ley. ¿Usted oye? Sí. Basado en la ley y diciendo las quejas por las cuales usted está siendo afectado. Entonces usted está sometiendo a X cual persona. Si usted no se sabe el nombre, usted dice estoy aquí, usted lo investiga, lo que sea. Fulano de tal o fulano de tal o se investigue. Usted está pidiendo una investigación. Y ahí se jala y se abre un expediente. Y ahí tiene la justicia que actuar. Entonces tenemos que asesorarnos con un abogado, entendido, porque note usted que yo no soy abogada. Pero tengo ese manejo más o menos de experiencia. De que eso hay que hacerlo ya debidamente. Yo voy a tratar a algunos abogados, amigos míos, a ver si nos pueden ayudar. Ellos tienen un abogado allá abajo. ¿Usted tiene un abogado? Ellos, ellos tienen un abogado allá abajo. Sí, pero se supone que ellos tienen que ayudarlo entonces. Porque ellos lo que quieren es que usted le lleve todo el pastel en bandeja de plata y no hacer nada. ¿Por qué eso es lo que se pasa? No, yo, a mí es que hay que tocarme a los últimos. Cuando ya ellos no puedan, entonces ellos me llaman. Óigame bien. ¿Eso fue lo que le dijeron? Eso fue lo que me dijo el abogado. No, ellos tienen el deber. Usted va a tener que, yo voy a consultar a un abogado. Porque la verdad que no tengo bien claro eso, pero lo voy a averiguar. La cuestión es que no, esa cuestión ya no funciona porque ya yo lo comprobé. No. La comprobación mía es, la legal es el ayuntamiento, es dueño de todo esto alboroto. Pero óigame a mí, oiga cómo está el ayuntamiento. ¿Usted no acaba de oír? Sí. Esto está caliente. Sí. Y yo supe que el departamento de medio ambiente está cerrado. No sé por qué, porque fuimos ayer y dice cerrado el departamento de medio ambiente. No sé qué es lo que pasa. Parece que está en ese rebú o no sé lo que es. No quiero especular, ¿usted oye? Sí. Entonces hay problemas ahí adentro. Sí, hay problemas. ¿El hombre no es fácil? No, no, yo sé que no. Y estoy contenta y feliz con eso. Porque eso es lo que queremos. Pues déjeme investigar con un abogado. Está bien. Gracias, ¿eh? Bueno, igualmente. Sí, perfecto. Bendiciones, señores. Tengo que irme a una pausa porque esto va rápido. Esto va rápido. Vamos a una pausa y en breve volvemos con sus denuncias comunitarias con Angelita Villamán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!